Hola bienvenido una vez más a mi canal hoy vamos a hacer bechamel para comenzar vamos a colocar los 80 gramos de mantequilla en una olla a fuego medio tenemos que esperar a que ésta se derrita por completo y quede totalmente líquida con un batidor de mano si quieren pueden ir moviendo poco a poco la mantequilla o puede ser con un tenedor la salsa bechamel que vamos a hacer hoy es una de las más versátiles y utilizadas en la cocina la puedes utilizar para pasta para vegetales para carne pollo o hasta para los mismos pescados ella es súper versátil y muchas cosas gratinadas también podemos hacer con esta salsa esta salsa también la puedes conseguir en el supermercado pero como yo soy de origen italiano mi mamá desde chiquita me enseñó a hacerla así que para mí ya es una costumbre prepararla y no comprarla además que el sabor no se compara ahora que tenemos nuestra mantequilla totalmente derretida vamos a agregarle los 100 gramos de harina de trigo ahora vamos a revolver todo muy bien hasta que se compacte la harina con la mantequilla ella poco a poco se va a convertir en una bola de masa no se preocupen cuando le agreguemos la leche esta va a ayudar a que todo eso se disuelva una vez que ya se unificó la mantequilla con la harina vamos a agregarle un litro de leche y continuamos revolviendo todo y poco a poco esa bola de masa y de mantequilla se va a deshacer lo tenemos que mover constantemente así evitaremos que se nos pegue en la parte de abajo de la olla también con esto podemos evitar que se creen grumos la bola de masa que teníamos ya poco a poco se está disolviendo ella se va a disolver por completo yo en mi casa normalmente utilizo mucho esta salsa también porque es fácil aparte de fácil es deliciosa entonces yo lo que hago es que hago una pasta la coloco en una bandeja que va al horno le coloco la salsa, le coloco queso mozzarella, queso parmesano y la llevo al horno a gratinar queda deliciosa próximamente le voy a subir un vídeo sobre esta pasta ya nuestra bola de masa está totalmente disuelta pero tenemos que seguir mezclando ella poquito a poco va a quedar cada vez más espesa una vez que nuestra salsa comience a espesar ya le podemos agregar la nuez moscada la cantidad de nuez moscada es al gusto yo le coloco mucha porque a mí me encanta el sabor que ella le aporta esta salsa y continuamos mezclando todo para integrar la nuez moscada desde que comenzamos la receta hasta ahorita son unos 5-7 minuticos esta salsa no la podemos dejar espesar mucho si esto te llegara a pasar y estás haciendo pasta utiliza un poco del agua de la pasta y colócasela dentro de la salsa esto va a hacer que ya quede un poco más líquida si no estás haciendo pasta colócale un poquito de agua caliente pero tiene que estar caliente ya la salsa consiguió exactamente la textura con que yo la necesito así que esto ya está listo y listo ya conseguimos la textura que yo quiero para la salsa bechamel ya está completamente lista y así quedó nuestra salsa bechamel esta es la base para muchísimas pastas incluida la lasaña en estos días voy a estar colgando cómo se realiza la lasaña o pasticho así que vas a necesitar de esta receta activa las notificaciones suscríbete a mi canal y dale un like a este vídeo hasta luego chau 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 ¡Suscríbete!